y posteriormente ir ampliando esa red hacia el resto de América del Sur y por qué no pensar inclusive a futuro hacia toda América Latina. En ese sentido, como tú mencionas, ya existe la posibilidad de intercambiar energía entre Colombia, Ecuador y Perú. Falta de lo que tengo entendido terminar un poco, un cierto nivel de infraestructura para poder juntar a Bolivia y definitivamente a Chile que ha demostrado mucho interés en poder comprar energía a nuestros países. Tal como estaría previsto, lo mencionó claramente el Ministro Jorge Glass en la Asamblea cuando el Presidente presentó su informe a la Nación, esperaríamos que el Ecuador deje de ser un país deficitario en producción de energía y de aquí a dos años, dos años y media, pasemos a ser superhabitarios, lo que le permitiría al Ecuador tener un nuevo producto, un nuevo servicio de exportación trascenderal hacia la región que sería energía eléctrica. Cuando antes comprábamos miles de millones de dólares de energía, sobre todo a Colombia, eso no lo podemos olvidar. Exactamente. Señor Ministro, Viceministro, básicamente, ¿cómo trabajar ahora la comunidad andina de naciones dentro de los nuevos esquemas de integración? Ya lo hablábamos, UNASUR y también está el MERCOSUR por el otro lado. Tienen que subsistir, no puede desaparecer la CAN. Bueno, yo pienso que UNASUR debe ser la institución integradora de los procesos. Recordemos que por el momento UNASUR, sobre todo, ha sido una iniciativa de carácter política y la mayoría de su agenda de trabajo se ha centrado en los temas políticos, entre esos y de manera muy exitosa en el tema de seguridad. Progresivamente irá incorporando UNASUR los temas económicos y comerciales, primero por los económicos, donde ahí, entre otras cosas, está toda la discusión de la nueva arquitectura financiera, la posibilidad de desarrollar el Banco del Sur, un nuevo fondo latinoamericano de reservas, inclusive un nuevo mecanismo de compensación que podría ser el Sucre o algo similar al Sucre. Pero de ahí hay que discutir el tema de la integración a nivel del ámbito de comercio de bienes y servicios. En ese sentido, en la práctica, lo que se ha logrado, por un lado, en la Comunidad Andina, que es tener una zona de libre comercio entre los países miembros, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Y por otro lado... Libre comercio y libre circulación, que es muy importante. ¿Perdón? Libre comercio y libre circulación, que también es muy importante. Libre circulación, efectivamente, aunque ahí haya, como usted sabe, algunas limitaciones, aunque tienen que ser solventadas, sobre todo en lo que es libre movilidad de transporte, ¿no? Pero, en tal caso, todo lo que se ha logrado en la Comunidad Andina, y adicionalmente alrededor de Mercosur, a través de lo que son los acuerdos de asociación, que tienen ya todos los países suramericanos, Chile tiene un acuerdo de asociación antiguo con Mercosur, Bolivia tiene un acuerdo de asociación, Perú tiene un acuerdo de asociación, y tanto Colombia, Ecuador y Venezuela hasta hace poco, porque, como ustedes saben, Venezuela está en un proceso de adhesión a Mercosur, a través del Acuerdo de Complementación Económica 109, también teníamos un acuerdo con Mercosur, que en la práctica debería llevarnos para, no más allá del 2018, 2020, casi a un espacio común, por lo menos de libre circulación de los bienes dentro de los países. Eso implica que, en la práctica, tanto el esfuerzo que ha hecho la Comunidad Andina y el Mercosur, van a llevar a que tengamos nosotros un espacio donde nuestros bienes puedan transitar libremente, libremente, en la mayoría de los casos, en el contexto sudamericano. Ese esfuerzo tiene que ser recuperado, entre otras, y de manera particular, por UNASUR. No hay duda alguna, señor Viceministro, que cada día estamos más integrados en la región, ya sea por UNASUR, sea por MERCOSUR, sea por CAN, en fin, cada vez somos más pueblos hermanos. Gracias, señor Viceministro, por estar con nosotros. Francisco Riva de Neira, el tema, la reunión de la Comunidad Andina de Naciones en Lima.